los básicos vamos a revisar algunos básicos vamos a revisar unos algunos básicos de lo que hacemos todos los días ok vamos a revisar algunos básicos voy a moverme para acá un poquito vamos a revisar lo que se lo que hacemos siempre uno una idea de básico en dos cosas los alumnos nuevos que entran quiero que vean este yo llevo la contabilidad diariamente diariamente no hay yo llevo mis registros estadísticos y contable al día lo tengo al día porque ya he tenido experiencia de que me llaman me preguntan un dato y si hago un misleading me friegan en la cara yo lo hago bien o no lo hago esto es el promedio de gastos que estamos teniendo los gastos básicos de la oficina no incluyen ahí el tiempo que uno le dedica septiembre de este año nos hacen otra auditoría para saber qué es lo que estamos haciendo y ahí salen números en la vez anterior salió que cada minuto que nosotros inventimos en la escuela cuesta 7 41 cada minuto 7 41 el minuto son 7 dólares 41 centavos señores es muy bajo ese costo es muy bajo para lo que hacemos muy bajo y ustedes tienen que entender cuando ustedes envían un mensaje para acá uno tiene que leerlo comprender lo enten entender lo primero de comprender muchas veces el español que construyen es un español muy simple así que hay personas que escriben con una gramática compleja uno tiene que subir a la gramática compleja eso toma tiempo leerlo entenderlo comprenderlo y después viene a responderlo no se hace en un minuto cuando ustedes nos envían mensaje de voz mensaje de voz tenemos un inconveniente quien trabaja conmigo en la mayoría de las del tiempo en acá en la oficina son las personas que son soldas mudas que hacen un dinerito ellos estudian porque yo no sé el signo de los de los en pedidos para hoy yo no he aprendido una sola vez un dedito yo no sé hablar así o sea que yo tengo que escribirles a ellos tecleando por eso cuando ustedes hablan tienen que hablar pausadamente para que el traductor haga las letras son 23 no hemos aumentado no hemos perdido ninguno son 23 inocentes que tenemos acá que nunca pueden levantar la mano ok a veces tengo 6 a veces tengo 3 siempre tengo 2 y ellos son los que me ayudan a atender muchas cosas en la oficina cuando me mandan un mensaje de voz que voy a hacer no puedo ayudar tengo que hacerlo yo personalmente en el horario donde yo tengo que dedicarme a ganar dinero para que mi familia viva y para que estos números vivan señores son números verificables el que quiera mandar una moción por corte o por un abogado y pedir los datos contables se los envío esos son dólares reales ok no se enfaden conmigo no hagan juicio temprano el gasto por cupón el mes pasado me costó 1886 dólares yo pago el costo del cupón y pago la verificación son 66 dólares el primer minuto que ustedes entran acá y si están 10 meses yo recibo de TC 2000 66 dólares y compenso ese gasto pero ninguno de ustedes en la mayoría en el 90% llega al tercer mes o sea que yo nunca recibo compensación para nada ayer el TC expulsó a ver 409 menos 3 66 43 alumnos cuando ustedes se demoran en el pago del TC cuando ustedes tienen una demora de 3 a 10 días ustedes quedan expulsados por 12 meses para entrar a la escuela son 12 meses uy ok tienen que entenderlo si ustedes están estudiando esto es lo más triste lo más triste es que ellos ven y que yo veo si ustedes están estudiando análisis técnico y fundamentalista para todos los mercados y activos para ganar dinero como no son capaces de administrar que es lo que está pasando en tu tarjeta de crédito tu tarjeta de crédito tiene que tener los 29,99 cada mes disponible para esto para que ustedes aprendan esto nadie lo aprende mirando el video no se engañen ya hemos pasado por ahí nada más necesitas el más mínimo error el más mínimo inconveniente la más mínima razón excusa y ustedes abandonan mirar video tener una plataforma negocio les crea este argumento psicológico de disciplina y de autodisciplina porque ustedes se tienen que enfrentar a esta dinámica que todos construyen cuando ustedes tienen esto en la casa y lo miran dos veces que se dicen por dentro que no puedo entenderlo señores me tomó cinco años una universidad me tomó la maestría me tomó la aspiratura para doctorado me tomó mucho tiempo porque estaba trabajando toma tiempo pero siempre en todos los procesos siempre hay un primer día y siempre hay un último día ya hay alumnos que no estudian a veces miran las clases el señor Quero participa un día a la semana y hoy me escribía que él graba todas sus sesiones y después las ve porque así él puede encontrar los errores que hay a la hora de comercial esta persona es una persona con una capacidad de observación increíble lo descubre todo así que pero cuando ustedes miran esto ¿qué hacen? ¿le dan la espalda? no, yo no le puedo dar la espalda a esto yo no le puedo dar la espalda a esto esto es lo que nosotros tenemos lo que tú necesitas para construir este negocio un televisor un televisor que si la vecina te deja la puerta abierta y se le perdió el televisor bienvenido sea que si tienen que comprar televisores de uso es más barato que un monitor así que ustedes van y tienen todos los presupuestos pero es muy triste aquellas personas que viven en países súper ricos que no tengan 29 dólares para pagar esta plataforma que si tienen otra plataforma lo siento nosotros no la usamos porque ninguna plataforma tiene el lenguaje abierto para que usted haga lo que usted quiera ninguna no me digan que lo tiene ya hemos pasado por ahí y lo que usted pueda construir siempre es limitado así que no lo tomen personal esto es lo que es comprendan que ustedes tienen que aprender esto poco a poco y que se le envía una cantidad de material que los ayude a ustedes a ir comprendiendo poco a poco ustedes son los que deciden ganar dinero o perder dinero hoy un colega no nuestro no está en el grupo nuestro estaba con otra persona hoy perdió 150 mil dólares ok más de 150 mil dólares cuando me hablan 150 mil es porque perdieron más y quiere entrar con nosotros a estudiar porque eso es lo que hace todo el mundo perder mucho dinero y entonces después empiezan a estudiar esto hay que estudiarlo mucho hay que estudiarlo mucho hay que hacerlo hay que tener disciplina porque todas las personas lo aprenden tarde o temprano y quien no lo aprende el que nació fracasado quien no puede aprender esto el que ya nació con un término que su destino es fracasar empezar muchas cosas pero nunca terminar nada y ahí hay mujeres que manejan camión y que están aprendiéndose en este negocio hoy tenemos más mujeres que hace un año atrás y las mujeres son las que más prosperas son las personas que más ganan en este negocio porque tienen un sentido común mejor tienen una capacidad visual mejor ellas ven panorámicamente ellas lo ven todo ok los hombres vemos diferente vemos túnel los hombres no pueden hacer dos tareas a la vez no pueden estar mirando y escuchando algo ya está estudiado búsquenlo la mujer lo puede hacer será y cada día tenemos más y cada día como hemos tenido tanta crisis con las mujeres tenemos una mujer por cada 200 varones nacidos varones una mujer nacida mujer tenemos una por 200 pero ya estamos teniendo una por 93 estamos teniendo más y tienen que hacer las cosas de la casa tienen que hacer todo tienen que hacer todo pero van aprendiendo pero las personas nuevas tienen una cantidad de tareas que hacer tienen que cuando empiezan a tirarme para acá hay un límite de gasto de 600 dólares cuando cruzan ese límite ya yo no puedo atender la cuenta la tengo que ponerle mute porque él cedió esto es histórico no es ahora lo establecimos en enero del 2021 el que cruce los 600 se va no pueden abusar porque yo yo trabajé muchísimo muchísimo yo acabo de parar yo acabo de darle el último clic hace nueve minutos a las operaciones de broker hace nueve minutos a las 3 y 27 yo estaba haciendo la última transacción yo no paro a veces me tomo el tiempo y no hago más nada pero yo no paro ahora cuando termino con ustedes preparo la clase la tiro para el sistema y estoy en la noche amarrado ahí con la bitcoin no con más nadie no me traigan moneditas por ahí todo eso es basura en este negocio hay que discriminar algunas cosas porque si no en que mucho abarca poco aprieta así que necesito que que entiendan esto es una tarea de todos los días y lo tienen que comprender poco a poco se rinden tienen que administrar su tarjeta de crédito señores no existe una universidad que pueda hacer este programa porque es muy costoso por el tiempo que hay que dedicarle un balbero hay que dedicarle 1200 aquí la escuela de balbería que tengo en el pueblo el maestro tiene que estar 1200 horas practicando con el alumno para darle un diploma de balbero señores que ustedes pretenden a como sale un operador alguien en arbitraje a lo que ganan las personas que hacen arbitraje que hagan un programa de estudio a como sale la hora a 1500 la hora porque es una persona que gana dinero y son las personas que están preparadas para instruir a otros como voy a dejar de ganar dinero para instruir a otros es costoso esto por eso no hay no hay nadie que hacen cursos de 5 días 42 horas y te cuesta hasta 21 mil dólares así que vamos ahora a revisar que es una vela una vela japonesa es una idea es una idea de un operador japonés hay muchos modelos de mostrar el precio el precio es sencillo es aquí no hay y es después aquí y 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 después aquí así es el precio 21 22 23 24 22 23 21 así así es el precio es un momento que se intercambia un comprador y un vendedor es un momento donde quien inicia la operación es el comprador y hay un momento donde quien inicia la operación es el vendedor y controla la situación pero es un precio es un pam 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 ah alguien dijo bueno alguien dijo bueno vamos a contabilizar esto cuántos punticos yo tengo en 60 segundos y tienen de acuerdo el 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 trading o sea el intercambio que haya pueden tener 60 intercambios pueden tener 1200 intercambios en 60 segundos pueden tener creo que el récord más grande fue 96.000 sobre 150 intercambios en un minuto entonces como tú controlas toda esta actividad si hay operaciones que se generan en en 0.0 0.02 milisegundos son mil milisegundos un segundo así que cuánto cabe después en un segundo y cuánto cabe en 60 segundos miles hay un tipo de operación que se hace que que es muy cuestionable que se llama high intensity trading lo hacen las computadoras intercambios de alta intensidad donde todo lo que buscan estas computadoras es ganarse vamos a poner un ejemplo vamos a poner que un título cueste 150 con 0.1 ahora y ellos buscan 150 0.3 esos dos centavos y lo hacen tantas veces tan rápidamente en volúmenes tan grandes que se ganan en 2 3 segundos se ganan miles de dólares y tienen la oportunidad de negociar un mercado vamos a poner un ejemplo Nueva York contra Chicago el mismo título el mismo artigo pero la diferencia aquí es un puntaje y aquí es un puntaje que lo da el intercambio que no se puede hacer humanamente pero lo hacen ellas y se llevan esos intercambios cuando tú descubres mueven el dinero de un lado para otro miles de kilómetros muy rápidamente y eso es lo que se llama arbitraje ok fue lo que yo hice en el comienzo en el 85 Nueva York Londres había diferencias y uno buscaba salirse con una ventaja en esas diferencias así que ahora lo tenemos ahí así que esto es fácilmente sencillo no lo vean 21 22 23 24 25 pero vino un operador que dijo bueno vamos a administrar todos estos intercambios en una figura donde tiene apertura donde tiene cierre y vamos a poner un ejemplo donde la apertura es su mínimo y donde el cierre es su máximo y que nació ahí que figura crearon quien me lo ayuda tienen que hablar en español para los sordos lo estoy pidiendo de favor tienen que hablar en español para los sordos y tienen que hablar las personas que hablan que saben ya de esto muy bien tienen que hablar para el colega que está al lado que se formó ahí una vela madrugoso tienes que ponerle el segundo apellido vamos una vela madrugoso positiva no ¿qué se formó ahí? una vela madrugoso cien por ciento madrugoso cien por ciento porque a veces tenemos que cierre aquí y tenemos una apertura madrugoso positiva pero no es madrugoso este cerró acá y este es el máximo este es el mínimo la apertura junto y este es el cierre así que no hay problema con eso nació la madrugoso cincuenta por ciento rechaza el máximo y se le acabó el tiempo a la vela y deja esta imagen así que esto lo que hay atrás de una vela es una es un es una figura pura clara de cómo es el intercambio que ahora es ya cuatro y doce vamos a a mostrar GM que ha estado muy activa hoy bueno de hace dos días vamos a buscar GM que ya la vivimos así que voy a buscar un 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 minuto es un intercambio muy rápido estamos hablando que están negociando setenta y cuatro mil títulos yo lo acerré en cincuenta y dos así que en la apertura casi un poco más allá de la apertura porque la mandaron a parar catorce veces y ya llegué a un punto que dije llega cincuenta y dos y cierro así que volvemos a estar en cincuenta y uno después lo vamos a revisar por arriba pero voy al 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 tic el tic ese es el tic no tiene vela ese es una centésima de milésima de segundo ese es el tic no puede construir una vela porque pueden ser un tercio de segundo sesenta veces un segundo está lento la actividad por el día tienen que verlo era era no se podía ver el tic no se podía ver era muy rápido así que ese es el el tiempo más bajo que ellos muestran tic y la tenemos ahí ahora el scan hoy tuvimos mucha salvaje no no puedo hablar de la salvaje me han recomendado que no hable de la salvaje no todo el tiempo porque hay alumnos que que han tenido pérdida no han sabido entenderla y no quiero motivar que la gente vaya y frieguen hello baby i love you te amo te amo te amo te amo más que a mi hija así que hubo mucha actividad hoy así es hay alumnos que están haciendo salvajes nada más están ganando mucha plata pero esto no es para esto no es para motivar estudien para que ganen mucha plata no no si estudian van a ganar mucha plata la plata que ustedes nunca han podido fabricar por ustedes mismos ustedes trabajan para una compañía de camiones y hay 80 personas dedicadas a lo que tú estás haciendo en ese preciso momento para que tú rindas lo que después te pagan a ti una miseria y vas a una oficina de contadores y está todo el mundo trabajando en la contabilidad de la empresa y de vendedores así aquí no hay nada pero esto es la primera vez en tu vida que te encuentras con algo propio lo haces tú y es todo el dinero es para ti no hay aquí sí que no hay pero esto es un take muy suave y eso es lo que hace la vela la vela no hace otra cosa que comenzar abrir y hablando correctamente ella apertura vamos a decir la vela de las 9 y 51 el minuto 1 después del 50 ella abre positivo y vamos a imaginar que busque el área negativa primero y entonces la vela cambia de color en una fracción de segundo ok y busca su mínimo su mínimo mínimo 60 segundos y se acabó el minuto 51 y abrió una vela ¿cómo se llama esta vela? ¿cómo se llama esta vela? vamos ayúdenme otra cosa marivoco negativa 100% porque hizo apertura cierre y el máximo en el mismo lugar de la apertura y en el mínimo en el mismo lugar del cierre esto es marivoso negativa 100% bueno así que muchas veces ella abre positiva ay ¿qué estoy haciendo aquí? positiva yo no sé a veces para virar para atrás pero bueno vamos a seguir ella abre positiva un intervalo de segundos cambia a negativa y empieza a moverse empieza a moverse empieza a moverse y para se detiene y este punto es vital para entender este negocio este punto es vital único porque hay que verlo cómo se produce y empieza a retroceder y tiene la fortuna porque es un momento de mucha fortuna que tú puedas estar mirando una vez haciendo esto y llega a la apertura y cuando llega a la apertura está totalmente positiva y te deja para para ser largo te deja la alegría del día y tienes una apertura tienes un mínimo y tienes un retroceso a la apertura que se llama colisionar con la apertura es un tiro balístico es un tiro balístico este negocio es balístico la diferencia de balístico es que usted lanza y crea si el cañón lo pongo una parábola 83 grados me va a alcanzar 17 kilómetros ok si lo pongo 41 grados me va a alcanzar 9 kilómetros como esté y así funcionan con los promedios un promedio así alcanza 3 kilómetros el proyectil un promedio 45 grados y nos pone y ahí queremos hacer corto no no entren a hacer corto un promedio 75 grados y que tenemos que tenemos que tenemos el promedio que tenemos que tenemos es una sola palabra que tenemos cuando el promedio hace esto anomalía una anomalía así que ustedes tienen que hacer la misma analogía que hace un soldado pone el cañón lo apuntan 83 grados y llega a 30 kilómetros donde está calculado la mayor distancia de de disparo así que así que esto es una figura balística el mercado hace un giro balístico y toda y toda esta área ya se sabe que colorado esto es colorado negativo pero esta área es toda positiva y esta área si usted quiere hacer largo es la que usted tiene que capturar buscamos siempre una confirmación cuando llega a la apertura porque una libélula lo que hizo fue que toda la estructura que se pensaba cambió todo el pensamiento negativo cambió y ahora tenemos que buscar la trayectoria del proyectil en modelo en modo positivo y ayúdenme porque la mitad de la pantalla tengo el gato durmiendo y no veo esa parte y tenemos un alumno que descubrió que en esta relación el mercado siempre vuelve siempre vuelve a ese momento único le llamamos la ley Kero y ahí descubrió la parte del centro del giro la parte centrípeta y casualmente un día el señor padre de la iglesia católica en una de sus analogías sobre las disputas que hay entre la las personas que tienen un una actitud derechista y las que tienen una actitud izquierdista comprendí que las personas que menos trabajan para el que está al frente es una persona que es para ella nada más es muy centrípeta y las personas que trabajan para cambiar a otras personas son centrífugas y gracias a eso nació el modelo centrífuga de la ley centrípeta la rotación centrípeta genera una acción centrífuga que ya la hemos calculado a una perfección que nadie nos toca no tenemos a nadie detrás de nosotros ni cerca no tenemos a nadie en la internet no existe yo tengo una oficina aquí en tampa que me cuesta dinero mensualmente para que me investigue todo nadie tiene más anticipaciones de precios que nosotros tenemos tengo una inteligencia artificial que me traduce cada video me hace una estructura textual texto me hace todo el video en texto y empieza a buscar palabras comunes todo empieza a buscar todo lo que usted quiera buscar y puedo decirle cuantas veces hemos dicho quiero desde junio 21 hasta la fecha cuantas veces ustedes creen que hemos dicho quiero hasta ayer tienen alguna idea miles así que todo ahí tiene datos tiene estadística así que esto está ahí construido en un modelo para que ustedes construyan esto y el que construye esto con 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 franqueza les sorprende la maravilla que hizo la maravilla que hace las fronteras que toca y que no hay manera de explicarlo de otra manera que verlo las fronteras que toca y que no hay manera de verlo no existe señores no hay manera de explicarlo pero lo estamos explicando cada día más 14 hoy es 14 verdad 14 13 13 13 14 3 y 44 de la mañana los mercados estaban negativos 14 puntos unos 14 billones de dólares 14 14 billones de dólares negativos la bitcoin otra vez dando mucha plata porque todo esto da mucha plata hay personas que ven las condiciones negativas del swing como algo malo y a nosotros nos da mucha plata porque nosotros somos muy buenos nadie nadie tiene un programa de estudio miren no existe ni online trading academic ni chuchito punto con nadie en ningún lugar invierte un dólar y señores y estamos hablando de una empresa que tiene la misma edad que tengo yo en el negocio se llama TC2000 tiene 30 casi 40 años y ahí está antigosa que fue a un evento hace unas semanas atrás con ellos y en ningún momento se atrevieron a pronunciar la palabra corto porque les cuesta la vida verdad no no fue verdad o mentira antigosa verdad verdad no hablaron nunca de corto de corto porque enseñar corto es como que yo no quiero enseñar la unidad 27 que locura como decirle a una persona que tiene una identidad única de este tipo de comportamiento para ganar dinero y que tú le digas no 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 aquí se gana dinero también para abajo como tú le abres la calabaza a alguien porque aquí esto está lleno de calabaza algunas más duras que otras como tú le dices a una persona oye que cuando caen los mercados se gana mucho más rápido el dinero porque si los viejos lo saben los medios viejos lo saben y los nuevos lo van a ver todo el tiempo que el mercado toma una eternidad para llegar a un punto una eternidad y de pronto así que y esta es la parte de los básicos la parte de los básicos que ustedes deben enfrentarse de forma franca porque no hay manera no hay nada que yo pueda hacer que los de convencer los ustedes no hay manera de convencer a una persona que ahí hay una plata violenta no voy a hacer más comentarios ni por donde ya yo ando en bitcoin no voy a hablar de otro activo ni de dogecoin nadie nadie me ha traído más dinero que la bitcoin tuvimos épocas de de que el día tenía un mínimo y un máximo de 300 dólares de 300 dólares ustedes lo saben pero ya tenemos todos los días lo que siempre fue la bitcoin 900 a 1500 dólares entre el mínimo y el máximo y si usted está buscando FFTM o no usted está perdido no busque otra cosa aquí hay dinero para en el peor de los casos si su calabaza es muy dura usted va a sacarle un tramito de 200 a 300 dólares no se preocupe la calabaza la calabaza le va a dar material para que usted ahí un largo y ahí un corto y después otro largo y así esto un poquitico por acá un poquitico por allá así que esto vamos allá a cambiar de clase ya hicimos los básicos recuerden la vela lo único que hace es fotografiar este es el el precio avanzando y viene la vela de un minuto o de tres o de quince o de hora o de un día o de una semana o de un mes tamaño no importa pero siempre es una vela y la vela nace en un área que nació aquí y fue avanzando con el precio con el precio con el precio y y quedó ahí y después la próxima abrió ahí y avanzó 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 y quedó y paró ahí y después la próxima abrió acá y avanzó 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 y de pronto cerró y dejó un martillo invertido y después viene la otra que abre y avanza y retrocede y retrocede y retrocede y vuelve y después termina acá y así ellas se toman una foto ahí un selfie tic no me levanten la mano hagan la pregunta no me metan el pitazo ese edenson que tú eres viejo en esto quita la mano que me tienes parado el mouse vuelve a tocar la mano abran el micrófono así que detrás de la vela hay un intercambio que es lineal no hay que tomarle mucho apego a la figura que estamos trabajando que es la vela japonesa porque está la vela y tu chuchu la vela y pipupu ay dios mío para qué hablar de nombre el modelito que ustedes hayan encontrado hay gente que es muy 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 le resulta muy cómodo muy cómodo así que eso es todo lo que tienen que ver es una imagen que aparece que consolida apertura máximos mínimos y o sea apertura cierre mínimos y máximos consolida cuatro momentos del swing que ella recoja si es un minuto si son dos si son quince el tiempo que sea así que vamos ahora directo a la clase de Alcoa